Un fin de semana con mucha actividad tuvo la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, quien acudió a un evento de activación física y donó uniforme a un equipo de fútbol local. La morenista recibió la invitación de Franklin, uno de los instructores de Zumba en el domo de Villa Sotoch de la región 247, para participar en una de las clases hasta donde llegó Maribel Villegas para unirse al ritmo y pasos de las mujeres que acudieron a ejercitarse. Yo soy una de las fieles convencidas de que siempre hay que apoyar al deporte, lo que quieras, pero hazlo. Si quieres correr, bailar, nadar, andar en bici, lo que sea, pero hacerlo por la salud, manifestó ante los asistentes. Sino tiempo de visitar cada stand de las mujeres emprendedoras de esta colonia que llegan a ofrecer sus productos al término de las sesiones de baile, entre los que destacan ropa, perfume, comida y artículos para el hogar, entre otros, al tiempo que consumió algunos de los productos. En su labor de apoyo y fomento al deporte, la senadora morenista también donó uniformes al equipo de fútbol Serpientes de Cancún a los jugadores que se pusieron la camiseta en la grama del estado Cancún 86, ubicado sobre la prolongación Tulum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.